Deudas, deudas, deudas. Gasto más de lo que gano. ¿Eres adicto o adicta a las compras de lo que no necesitas? ¿Te suena familiar? En Abarrotes Don Justino hoy aprenderemos cómo ganar dinero y ser un verdadero emprendedor. Las vacunas contra estos virus que atacan tus finanzas. ¡Bum, bum, 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 bum! Nunca te había visto tan feliz, sí. Creo que nunca te había visto feliz en estos 265 años. Ahora que lo pienso. ¡Mire lo que me acaba de llegar, Don Justino! ¡Le llegó un unboxing, Don Justino! ¡Wow! ¡Impresionante, estupendo! ¿Y qué es eso? Bueno, creo que así le dicen en este siglo. Es un paquete que Renata la bruja me compró a través de su celular mágico. Y bueno, ¿qué compraste? Unos landas de Sol Pops. ¡Pero aquí no hay sol! ¡No me juzguen! Tenía que aprovechar. Tenían el 2% de descuento. En medianoche, en Día de Muertos, nunca debes de salir. Pues un Xolo al inframundo te puede conducir. Mas lo que ha de suceder al entrar en Ultratumba, tal vez era tu destino. Pues no lo podías saber. Pero aprenderás a emprender. ¡El Navarrotes Don Justino! Mira, ching. No tiene nada de malo comprarse algo de vez en cuando. Pero no puedes gastar más de lo que ganas. ¡Como que no! ¿Y qué vas a hacer cuando se te acabe el dinero? Eh, saco una tarjeta de crédito. ¿Y con qué dinero vas a pagar la tarjeta de crédito? ¿Eh? Pido un préstamo. Pero ¿y cómo vas a pagar ese préstamo? ¡Ach! ¡Le pido un préstamo! ¡Al joven y apuesto Don Justino! ¡Ach! ¡Eso es terrible! ¡No puedes pagar deudas! ¡Con más deudas! Pues el joven y apuesto Don Justino te propone emprender tu propio negocio. ¿Qué tal si me vendes dos costales de chiles? ¿Qué? ¡Pero si solo tengo uno! Mira, dame el dinero, te doy un costal y al rato te mando el otro. De acuerdo, pero recuerda que si no entregas a tiempo y en forma lo que prometes, el negocio se colapsa. ¿Por qué se va a colapsar? Me devuelves el dinero y yo me busco otro provee... proveedor. Yo puedo ser su proveedor, Don Justino. ¡No, no! ¡Sí se lo tengo! ¡Por favor! ¡Necesito el dinero! ¿Y para qué? Es que veo una bufanda que combina con mis nuevas gafas, Pops. O mejor, haces más dinero. ¿Ah, sí? ¡Dígame cómo! ¡Escúpe, Lupe! En vez de gastar tu dinero en una bufanda, podrías invertirlo. ¿Gastarme el dinero que me acabo de ganar? Pero para generar más dinero, si compras más chiles, tu negocio crecería. Aumentarías tus ganancias y al tener dinero constante, podrías no solamente comprarte esa bufanda, sino hasta muchas cosas más como unos guantes que hagan juego. Recuerda que todas las compras frívolas pueden ser adictivas. Y esa no es la peor parte. ¿Oh, no? No, pequeño amigo mío. ¡Pare, Don Justino! ¡No diga eso! ¡Es solamente un niño! Esos gastos se acumulan, se acumulan y se acumulan. Cuando menos te des cuenta, tendrás que vender todo lo que tienes. Y si no generas más de lo que gastas, te irás a la quiebra. ¿La quiebra? ¡Por favor, ya no digan ese nombre! Y si mejor ya no vendo nada. No trabajar hará que la quiebra te venga a jalar las patas por la noche. Está bien, está bien. Me pondré a trabajar. Solo enfócate en tus datos estables, vente chiles, invierte en más chiles, reinvierte en cada venta para crecer y podrás comprarte todo lo que quieras. Eh, sí, sí, está bien. ¡Oh, sí! Y después de la bufanda te puedes comprar un sombrero del mismo color. Hará juego con tus ojos. Y con mis chiles. ¡Nos vemos!